Hoy se tiene que dar, de hoy no puede pasar de verdad Porque en el último directo metimos un oro 1 de forma épica Dando vuelta un 2 a 0 abajo, lo demos vuelta 3 a 2 Conseguimos el oro 1 y además tengo las recompensas de Division Rival División número 4, rango 1 Por lo cual voy a elegir, como siempre hago, lo intransferible Clasificación 1 para casa, además tengo el oro 1 como dije de FU Champions 240 puntos, bla bla bla, bien Este es mi equipo, no puede ser porque vos lo ves y decís es divino Y es divino, en el último directo compramos a Fabinho Ya tenemos a Del Pierote, lo tenemos a Neymar para mejorar Probablemente Miranda y Alisson son las próximas víctimas Que un Ferdinand Baby probablemente esté ahí y algún mejor arquero Pero como puede ser, explícame esto ¿Qué es lo que son mis recompensas de FU Champions? En serio, Kaka, Kaquita, Kaquiti y Kakón Una peor que la otra Necesito un rojito dentro del equipo titular Y si lo consigo, escuchá bien Escuchá bien Si hoy me toca Son O Pogba O Alexandro O Lala Mirá lo bueno que soy con Lala O sea, te lo estoy metiendo Para que tengas más chances De que Sorteo en Instagram Si eso sucede Cosa que todavía no lo sé El link va a estar en la descripción Y te invito a participar de ese sorteo Por 12.000 FIFA Points Vamos a abrir las recompensas Pero antes un pacto Si te gusta el video Te gusta el canal Te gusta el fútbol Te gusta FIFA Te parezco un boludo O te reís O algo Dejá tu like y suscríbete Que cada vez somos más Y estamos más cerca del medio millón Ahí tengo todo 7 sobres de puta madre El primero A ver Parece que no camina Parece que no camina Pero panelea Alemán DFC Hay tres Dos Dos son buenos Boateng y Jambles O Jambles O Jambleta Me toca Zule Estoy negado Estoy negado por un dinosaurio Un dinosaurio Con problemas en los riñones Dos jugadores con seis especiales Uno tiene que venir de atrás Del panelito No A ver A ver A ver Mantengamos bien Panelea Que es importante Brasilero DC Jonacito Caída de Maduro Medio 84 Me sirve Falta todavía Lo de Fuchampio Falta todavía Lo rico y sabroso Falta todavía Que venga un caminante Y Sport A ver Mucho panel Que me pone feliz DFC Felipe Es Felipe Media 83 Chicos A ver 83 84 Quiero más Queremos más Necesito más Eh 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 Quiero uno Que camine ¿Qué? ¿Qué? Yo no sé si no lo vi Sinceramente no lo sé Español MI ¿Qué me parece? Bueno Bueno Coquecito 85 Che Bien con las medias Mucha moneda de tema media Un Dembélé Eh 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 Quiero que camine Te lo pido por favor No te cuesta nada Rata inmunda Vamos vamos Calentándolo a Machín Calentando los deditos 3 Megapackis 3 Megapackis Calentando los deditos Que falta el Player Pick Y faltan los sobres de FUT Champion A ver Panilea Era obvio Era obvio chicos Era obvio Era obvio Era obvio Que no iba a ser Pugby Porque no hubo caminante A ver ¿Vale monedas? Creo que no Vale monedas Ricas Monedas Y sabrosas Bienvenido Perrin ¿Caminás o no caminas? Rata No camina Che A ver Panilea Panilea Españolcito Portero Bueno Bien Medio 84 No A ver No la verdad que no Si toda esta malaria Que me estoy fumando Como me suelo Comer en FUT Champion Sirve Para que en el Player Pick Meta uno de las bombas O las dos Zafamos Último Megapack Y se vienen las recompensas De FUT Champion Último Camina chicos Camina Por favor Me quiero desvirgar una vez ¿Alemania? ¿Qué es eso? ¿Me pones dos Havertz Enfrente? ¿Cuatro personas? ¿Me decís que uno es Havertz? No sé quién es A ese nivel estoy A ese nivel No te rías Y si te reís Deja tu like Oro 1 La transpiré FIFA Mirá FIFA Que yo veo oro 3 Y plata 1 Con bombas No me hagas calentar 50.000 moneditas para casa Dos sobres de 100 Algo tiene que tocar No me quiero calentar Y export En serio te lo digo De verdad te lo pido Quiero uno titular Y quiero hacer sorteo Si me tocan dos Los dos son titulares Hago un sorteo más grande Pero tirame un centro A ver A ver A ver A ver Primero Por favor Es que es increíble De verdad te lo digo Es increíble hermano A Gotze no lo voy a elegir Pero ni en pedo lo voy a elegir Alemán me cagó la final del mundo Ni en pedo Voy por acá por Foster Foster ¿Estás seguro? Y si no me queda otra La No me queda otra Uno titular Quiero hacer sorteo Por favor Afuera Afuera la mufa Afuera la mufa hermanos Afuera 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 la raci Afuera la raci A ver A ver A ver Por favor Por favor Yo no sé si reírme Yo no sé de qué carajo Te reí Vos que estás del otro lado Sinceramente Si te reís Si la estás pasando lindo Yo quiero imaginar Que diste like Y te suscribiste Porque yo la estoy pasando Para el orto Yo la estoy pasando Pero para el orto De verdad Pero mal Mal Dos jugadores de Premier Que no son titulares En mi equipo Salvo que los sobres de 100 Me tiren una bomba Lo que me tocó Fue una reverenda Verga Dos sobres de 100 O me salvan acá O me salvan acá Vamos por el segundo Y que camine Porque rompo algo Que camine Porque tengo que romper algo Camina chicos Camina Es que lo merezco Vieron que lo que les dije Era así 88-85 Y mata caminante De este sobre Va a depender el sorteo Y encima si me toca A ver A ver A ver Like suscribirse No se rían de mi En los comentarios Y que sea lo que Dios quiera Hermano Mucho caminante El favor de El Amn Salmo